Es demasiado temprano. La posada debe estar en su mejor momento. ¿Por qué corres como un gato con la cola en llamas? Ah, capitán, la pregunta debería ser de quién está huyendo. Esa sería la verdadera respuesta. No entiendo ni una sola palabra de lo que dijo. ¿Por qué me interrogan? No te interrogaremos. No lo haremos por esta vez. Olvidaré lo que pasó hoy. Pero si alguna vez vuelves a mostrar ese mal comportamiento, no habrá preguntas. Me entré por tu cabeza. Quien quiera que te haya hecho mal, ve y métete con él. No conozco cuál es tu problema, así que no puedo ayudarles. Escucha, y tú sigues negándolo, chacal. Ya te lo advertí. El resto depende de ti, amigo. Tranquila, querida. No es tan grave. Tranquilo, tú también. Esta es la última parte. Ilías, no te rías. Tú eres el siguiente. Tranquila, no es necesario. El enemigo no nos hizo tanto daño. ¿Qué enemigo, Ilías? Dijiste que hubo una pelea en la posada y separaron a los que discutían. ¿No sabes cómo es, Ilías? Le gusta contar historias. Le gusta exagerar. Por supuesto. Solo me gusta exagerar. Me parece divertido. Un día serás mi muerte. Dispina, estás bien. Siéntate. Pareces agotada. ¿Estás bien? ¿Cómo puedo estar bien, Oroch? Cada día alguna riña. Otro problema. Cuando te dije que nos fugáramos, ¿no sabías que soy un loco? Claro que lo sabía. Dije, está loco. Pero está loco por mí. Dije, nunca me va a dejar. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que te dejaría ahora? ¿No soy un hombre de palabra? Sí. Despina, me esperarás en casa cada vez que zarpe. Y si Alá quiere, volveré sano y salvo. La espera es más difícil ahora. ¿Por qué? No importa. Es solo una forma de hablar. Creo que el parloteo de Ilías es contagioso. Que vuelva sano y salvo es suficiente para mí. Si Alá lo quiere. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!